Impresentable terminó siendo la aparición del América de Cali en su visita al Millonarios por la fecha número 9 de la Liga Águila. El equipo escarlata fue visiblemente superado en los 90 minutos, primero en el contexto del partido donde el local fue ordenado, creativo y concluyente, y segundo en la pizarra por 3 goles a 0 donde la Mechita la sacó barata. La primera anotación del embajador llegó al minuto 8 de la etapa inicial por intermedio del examérica de Cali Duver Riascos. La segunda diana fue a los 26 en un centro desde el costado izquierdo de Rojas que conectó de cabeza el volante Mosquera, y el último tanto de la noche fue un lindo gol convertido por el también mediocampista Eliezer Quiñones. Con esta caída ante Millonarios América en 9 presentaciones suma 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas.